Colito, querido, bueno, nueva manifestación, trabajadores ya suspendidos de la tabacalera Santa Fecina, Colo. Sí, exactamente, Negro, y es por eso que se vuelven a manifestar frente a la FIB. Hay una gran preocupación porque son muchos empleados, 80 empleados, que están en forma directa, ¿no? Y también están los que trabajan en forma indirecta, que son los distribuidores, y bueno, no pueden trabajar, no pueden fabricar, y hay una gran preocupación. Vamos a escuchar a uno de los referentes, justamente a Nicolás, que habla de la situación, y después de la nota lo llamaron para una reunión dentro de la FIB. Vamos a ver si hay buenas noticias o no, porque estos días están reunidos. Escuchamos a Nicolás, esto decía. La situación se agravó un poquito más porque son 80 personas que ya nos suspendieron por 15 días, y estamos esperando los plazos, tanto de la FIB, que entreguen los informes a la justicia, y después, bueno, esperar los tiempos de la justicia. Lo que queremos ahora es que acelere los informes y demás la FIB. Es muy desesperante por la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder volver a nuestro puesto de trabajo. Ahora estamos suspendidos por 15 días, pero si esto sigue así, no sabemos si la empresa va a cerrar o si nos van a suspender por otros 15 días. La cadena es muy grande. No solo dependemos de las 80 familias directamente, sino ahora nos vienen a apoyar la gente que vende nuestras marcas. Nosotros fabricamos y ellos venden solamente nuestras marcas y están sin poder trabajar. O sea, nosotros, la planta está parada y no les pudimos entregar nada de mercadería. El problema de ustedes es casi único, ¿no?, porque pasa en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires. Sí, incluso en la provincia de Santa Fe, en Rosario, están trabajando de manera normal. Solamente acá en Santa Fe Capital es donde nos están trabajando. Después, en todo el resto del país están funcionando de manera normal. Hubo una reunión hace poco donde estaba Mazalín, la cámara de las pequeñas tabacaleras, y sí, Mazalín estaba apartado de todos nosotros. Y nosotros tirando todo para un mismo lado, pero siguen apoyando a las multinacionales. Gracias.